Y estamos aquí de vuelta en Enverdecer Así Funciona, estamos platicando con Juan Manuel Flores, él es el director general de Iguana 4 Studio. Y antes de irnos al corte yo le comentaba que en 2009, que fue cuando arrancaron, que si no los tachaban como de locos, lunáticos o algo por el estilo, porque hemos de reconocer que esto de la sustentabilidad apenas empieza a tener este boom en nuestro país. Y entonces yo le preguntaba que cómo había sido esa experiencia. Entonces tú cuéntanos Juan Manuel. Pues sí, sí fue complicado. Nosotros de hecho iniciamos con esto, con un proyecto que es de mobiliario en cartón. Nuestra idea principal era hacer mobiliario de hogar con esto. Obviamente la gente quizás no tenía mucho esa cultura o esa inquietud por poner en su casa un taburete de cartón o una mesa. Entonces tuvimos que llevarlo un poquito más a lo que era más terrenal. Entonces tuvimos quizás que volvernos un pasito atrás. Y bueno, de hecho no hemos desechado ese proyecto, pero ahora lo manejamos mucho por ejemplo en renta para eventos. Que es algo que para el usuario reduce el riesgo de que dicen quizás a las dos semanas se me va a echar a perder y ya valió. Entonces de esa manera acercamos el producto mucho más a la necesidad del usuario a que lo pueda probar, a que se pueda dar cuenta de que es un producto que dura, que bien usado puede ser totalmente funcional, que es muy ligero. O sea, al tenerlo ahí y probarlo pues la gente ya tiene como este mucho mayor apego. Pero la cosa es como ponerlo en el lugar en donde la gente puede interactuar con el producto. Que se dé cuenta de cuál es la importancia y cuáles son las ventajas de tener un producto ecológico. Sí, porque al final es ir como rompiendo con todas estas cuestiones que uno como usuario puede tener de si va a durar la calidad, todo esto. ¿Ustedes han enfocado 100% su estrategia al mercado corporativo o también como consumidores finales pueden adquirir algunos de sus productos? Sí, sí tenemos líneas de producto que van dirigidas al público en general, que de hecho las pueden encontrar en algunas tiendas de museos aquí en México, en Mumedi, en Dix, que son tiendas en Linen, en Pure Envy, en Eco Boutique, que son unas tiendas de ecología. ¿Y qué tipo de productos son los que tienen para consumidores? Son sobre todo accesoriales, como desde posavasos, llaveros, por ejemplo. Esto es lo más reciente que desarrollamos, que va muy dirigido al reuso de botellas de vidrio, que también es una problemática muy grande, digo, todo este tema de la basura, obviamente. Y aquí nosotros intentamos, en parte, poner nuestro granito de arena en reutilizar un material para generar un producto nuevo, pero sobre todo de concientizar a la gente de cuál es la importancia de reusar el vidrio, de tener una conciencia de reciclaje, sobre todo a estos desechos que estamos generando. Y bueno, ¿no? Este tipo de productos son los que vendemos al público en general y también con este sentido de crear una conciencia en la gente. Perfecto. Pues yo creo que es momento de que vayamos con Nathalie para que conozcamos qué es lo que se puede hacer aquí en Iguana 4 Studio. ¡Vámonos! Y continuamos con Aldo Jiménez. Él es el director comercial de Iguana 4 Studio. Aldo, pues me gustaría que nos explicaras un poquito del proceso creativo, de cómo nace un producto, porque, pues si ustedes vieran todos los productos que tienen, tienen un diseño padrísimo, pero ¿qué pasa cuando juntas el diseño con la funcionalidad y los materiales? Pues mira, básicamente es un proceso muy interesante, que es el proceso de diseño. Primero se ubica la necesidad del cliente. Entonces, una vez ubicada la necesidad del cliente, pasamos a la etapa de creación de exactamente atacar esta necesidad, para una vez así que ya atacamos esa necesidad, empezamos a conceptualizar y toda esta parte de experimentación. Empezamos a ver qué, bueno, qué necesidades se deben de cubrir exactamente. Empieza a pasar por filtros de, por ejemplo, de materiales. Exactamente los materiales que usamos aquí en Iguana 4 son reciclados o reciclables. Entonces, eso es un gran filtro y es una gran guía para nosotros. Como lo mencionó Juan Manuel anteriormente, es nuestra base de la, de nuestra empresa, es básicamente en el diseño. Ok, y por ejemplo, mencionabas materiales, ¿en qué se están basando que los hace ecológicos? Por ejemplo, tenemos este ejemplo, que es una cartera de corcho reciclado con caucho de llanta. Por ejemplo, desde ese, el corcho de por sí es un material que se puede, es reciclable, por así decirlo, y el caucho de llanta exactamente es un reciclado. Por otra parte, tenemos otros nuevos productos, estamos incorporando, por ejemplo, es una botella de vidrio que es recuperada, entonces lo estamos incorporando a nuestras nuevas líneas de diseño. Ok, y por ejemplo, esto ya termina siendo florero, lapicero, como tú prefieras, ¿no? Pero es lo que mencionaban sobre el diseño y la funcionalidad, y donde se pueden ocupar las piezas, cortarlas de tal manera que se ocupe todo un pliego, toda una placa o etcétera, ¿no? Exactamente, por ejemplo, el corte de este, de este lapicero, todas las piezas encajan en un, están haciendo el menor desperdicio posible en el material, y por otra parte, solo se le incorpora el elemento que es la botella recuperada, para que así sea totalmente ecológico. Ok, ¿y qué otro tipo de productos manejan? Ya platicamos que manejan productos para empresas o de diseño, pero también, bueno, al rato vamos a ver que también tienen mesas, sillas, tienen muebles, tienen muchas cosas. Sí, exactamente, para nuestra propuesta, que son EcoStands, que son stands de cartón, estamos realizando una propuesta que es basada en materiales hechos de cartón con aglomerado de madera, que es madera exactamente reciclada. Ok. Entonces, esa es nuestra propuesta. Muy bien, pues Aldo, vamos a continuar platicando contigo, no se vayan, vamos a conocer qué otros productos tiene Iguana 4.